Música ¿Cómo les va? Estamos en vivo nosotros. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hacer una conferencia. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya podemos decir, el nuevo intendente de la ciudad de Arbalito. Falta, falta todavía, pero la proclamación es un paso más. Es el paso previo a la asunción. Y bueno, estamos a pocos días. La elección ha sido, el proceso electoral ha sido largo porque votamos al último, pero ha sido corta esta transición. Y bueno, esperando el 12 de diciembre, como les decía recién a los otros colegas, para llevar adelante la propuesta, tratar de aprovechar los conocimientos, la experiencia, lo nuevo que trae María José, desde una visión independiente, si se quiere, tratar de conducir este equipo que hay una gran cantidad de gente y que, bueno, que tiene muchas ganas de hacer cosas para Arbalito. Y todos nosotros mismos, de la misma manera. Bueno, respecto al traspaso, bueno, se está hablando muchas cosas. Por ahí ya sé que no es el momento, pero podés decirnos al menos cómo está la situación, viene bien, viene para atrás, cómo se dice, cómo está todo. Pero, mira, en esto uno podría quejarse o podría rezongar, si se quiere, o protestar. Nosotros estamos enfocados para el 12. Y hay algunas cosas que a veces no se dan, de como uno las piensa, pero son secundarias, terciarias, si se quiere. En esto estamos recorriendo la área principal, es decir, mañana el grupo de salud va a estar en el hospital. Entonces, vamos a ir recorriendo, pero también pensando en el 12 de diciembre, el día que la gente nos eligió para gobernar y a partir de ahí trabajar. ¿Nicolas Batalla o no habías dicho? En el Nicolás Batalla va a ser el acto a las 20 horas. Y, bueno, esperamos, desde ya, invitar a todos. Esperamos que el tiempo nos acompañe. Sabemos que los espacios abiertos juegan un papel importante el clima, pero confiamos en que va a estar lindo el día. Bien, bien. Imagino que es un momento muy especial. Sí, muy emocionado porque nunca había estado transitando por estas instancias. Contenta por esta pluralidad de equipos que tenemos para salir a la cancha a trabajar, como siempre dice el jefe. Y, bien, muy a gusto con esto que estoy iniciando. Imagino que con muchos proyectos, todo el que se ha trabajado durante mucho tiempo, y ahora se pueden plasmar, ¿no? Exactamente. Proyectos que ya muchos se están ejecutando en diferentes áreas, en diferentes equipos de trabajo, y con la esperanza y la fuerza para arrancar a partir del 12 con esta planificación, las diferentes áreas con una calidad humana y profesional hermosa. Bueno, vos lo decías recién, Gustavo, acá hay que pensar en lo que se comienza el 12, ¿no? Por ahí, en algunos lugares el 10, en otros el 8, acá se eligió el 12. Y bueno, de ahí en más se empezará a conocer cómo está realmente la situación, porque es lo que decían recién los chicos. Con muchos se habla, pero si dicen que ustedes algo saben, hay que esperar después del 12. Sí, yo creo que es lo que corresponde, esperar el 12. Uno a veces es muy fácil hablar, todavía no haber ingresado, se puede juzgar. Cuando tengamos la realidad nosotros vamos a estar informando, si sea de una manera o de la otra, pero fundamentalmente pensando en la proyección que pensamos para adelante. Si nosotros tenemos en la mente o en cada uno de nosotros está el proyecto que la gente ha votado, que hemos recorrido la ciudad como propuesta, y sin duda que hay prioridades y hay otras cosas que a lo mejor las vamos a ir haciendo durante el transcurso de la gestión, pero cumplir con la propuesta es el objetivo. Y se cumple con una de las cosas que vos lo dijiste en uno de los... Más precisamente en el Nicolás Batalla lo dijiste, ¿no? El acto, si nosotros ganamos, se hace acá, se hace ahí. Lo vamos a hacer ahí en el Nicolás Batalla. Si el acto era el compromiso que habíamos asumido con ese barrio, hemos recorrido todos los sectores, en todos lados lo han recibido bien, pero quizás esa noche la del Nicolás Batalla fue, como el acto de cierre, fueron dos ítems importantes que marcaron nuestra campaña y por eso ese compromiso y volver a ese sector, es decir, trabajar con un gobierno que recorre a todos los sectores de la ciudad. Y ahora le toca al sector sur, donde vamos a hacer el acto de asunción, que creo que va a ser la primera vez que se da, pero que bueno, que el rolito definitivamente tiene que transformarse en ciudad y estos son gestos que hacen a la participación de la gente. Gustavo, para FM Libre, una consulta. ¿Cómo vivís este segundo periodo de cara a lo que se viene? Y es diferente, yo recién les decía a los otros chicos que la primera vez que me tocó ser intendente en el 2003, uno tenía, quizás quería hacer todo rápido, hoy estamos creo que con la pausa justa para coordinar, el rolito es diferente, la del 2003, la del 2007 fue la reelección, pero uno ya venía, esto es totalmente diferente en lo que me toca a mí como intendente, pero también en la ciudad que tenemos, es decir, en la proyección, en la visión de ciudad que el rolito necesita de transformarse definitivamente en ciudad. Por eso, con el compromiso de siempre, con la gana quizás más que antes, pero con la paciencia, si se quiere, suficiente para coordinar este gran grupo de gente. Nosotros en el 2003 llegamos quizás con una estructura muy política y hoy hay mucha gente independiente, profesionales, que van a formar parte, que sin duda se van a tener que aclimatar a la gestión, a la función, y que bueno, que esa también es una de las paciencias que uno tiene que tener, confiando en la capacidad de la persona. Totalmente, tenés pensado ya como va a...